Las noticias no se detienen y la directiva del Caracas no se hace esperar en el mercado de fichajes. Tras los anuncios de Paulo César Arango y Luis Terán, llega ahora la incorporación de Andrés San Pedro, ex minero de Guayana y Jumila de España, quien también firmó contrato con el equipo hasta diciembre de este año.